Siomar Producciones Internacional Y abajito, 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 más abajo, más abajo Yo tenía mi corazón que a tu lado era feliz Y pensaba que tu amor era sincero con mi amor Yo tenía mi corazón que decía Cántale, cántale, compadre Pero tú lo traicionas, te lo matas Te devolvó Perdido, perdido, ya no hay perdón Los muertos no se debemos perdonar Perdón Yo lloré, lloré Con tu culpa lloré Y tu feliz cruzando Tu sangre en tu poder Perdón Ahora quieres que te perdone Ya no Tú mataste mis sentimientos Tú mataste mi corazón ¿Por qué lo hiciste? Ahora puedes ver que a la misma hora que ayer Y las manos arriba la gente no se aleja No se hacen La manos arriba, Ni yo, ni yo results Y las manos arriba, Y las manos arriba, Y las manos arriba, Y las manos la jurídas, Yo tenía un corazón que a tu lado era feliz Pensaba que tu amor era sincero con mi amor Yo tenía un corazón que rompía nada sin quedar Pero tú lo traicionas, tú lo matas y te doy Perdón, perdón, ya no hay perdón Los muertos no sabemos perdonar, pero no Y lloré, lloré por tu culpa, lloré Y tú feliz, gozando, gozando de un coquín Para Leonardo de Vizario, ¿dónde está? Para mi madrina, María Quispe La vueltita, la vuelticita, la vuelticita La vuelticita, la vuelticita, la vuelticita La vuelticita, la vuelticita Y arriba la voz, ya cantamos Perdón, perdón, ya no hay perdón Los muertos no sabemos perdonar, pero no Yo lloré, lloré por tu culpa, lloré Y tú feliz, gozando, gozando de un coquín Para las chicas solteritas ¿Dónde están las solteritas en Karata? Arriba las solteras, arriba Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Arriba las solteras Fuelticita, fuelticita, fuelticita Fuelticita, fuelticita, fuelticita Sé que tú me amas Como yo te amo a ti Pero fue puras palabras Por eso me iré de aquí Yo me marcho de tu lado Para no volver jamás Parlarás lo que he sufrido Cuando me alejé de ti Prefiero estar lejos Sino mal acompañado Prefiero estar lejos Sino contigo y llorando Prefiero estar lejos Sino mal acompañado Prefiero estar lejos Sino contigo y llorando Paz arriba 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 Y ese pasito La gente de Karata Así Vamos a cantar Rico Y lo hice Pasito Pasito, pasito Hey, hey Y ese pasito Hey, hey, hey Pasito, pasito Hey, hey Pueve la cintura mamacita Pueve la caja de la mamacita Pueve la caja de la mamacita Dame una cuerda Dice Pensé que tú me amabas Como yo te amo a ti Pero fue puras palabras Por eso me iré de aquí Yo me marcho de tu lado Para no volver jamás Parlarás lo que he sufrido Cuando me aleje de él Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Si no contigo he llorado Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Si no contigo he llorado Uno y dos arriba Uno y dos arriba Uno y dos arriba Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Si no contigo he llorado Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Si no contigo he llorado Si no contigo he llorado Prefiero estar lejos ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡El frío de los rácimos! ¡El rácimos! ¡Eh, eh, eh! ¡El ráximo! ¡Santa Cruz! ¡Ahí vamos! No puedo hacer, ya no tengo tu amor Y que pena me da, ya no te puedo amar Más bien buscaré a mis amigos para tomar Tomaré, tomaré, ya se resatará a olvidar Si tú me hubieras dicho, tome la verdad Es culpa de tu amor, que estoy borracho en las cantinas Si tú me hubieras dicho, tome la verdad Es culpa de tu amor, que estoy borracho en las cantinas Si estás solo me he dicho la verdad Ay, 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 no estaríamos así, mi amor Porque eres así, el sí Buenas, Diego Lunes Buenas, Diego Lunes Buenas, 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 Amigos Y todo lo que nos dicen Bajos arriba, ay, ay, brazos hacia arriba Ay, ay, vamos arriba Arriba de la carrera Mueve la cintura mamacita Bebe Mueve la cintura mamacita Mueve la cintura mamacita Vámonos ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo tu amor Y qué pena me da, ya no te puedo amar Más bien buscaré a mis amigos para tomar Tomaré, tomaré muchas cervezas para olvidar Si tú me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor, que estoy borracho y las cantinas Si tú me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor, que estoy borracho y las cantinas ¡Eh! 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 Para los amigos de la familia de Elisario La familia va conmigo La familia conmigo ¡Eh! 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 ¡ Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a gozar A un niño de sangre, son de las arriba ¿Qué pasó con la gente más alegre? Se casaron, yo río la mano Santando, santando, eh, eh, santando, santando Santando, santando, eh, eh Que se pasito Uno y dos Uno y dos, bailando, uno y dos Si te iba a doler, si te iba a doler Era muy difícil poder meter en jornal Tuve que hiciste un daño, tu respeto me llego Pero aunque me duela, te voy a olvidar Aunque llore sangre, yo te olvidaré 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 Aunque llore sangre, yo no te voy a perdonar Tu me hiciste mucho daño Quiero ir a la sangre, pero no la ni por ahí no ¿Dónde estamos más activados? El trío de los racinos Y todos saltamos, saltamos Y todos arriba y arriba Saltamos, saltamos ¡Eh, eh! Saltamos, saltamos ¡Eh, eh! Saltamos, saltamos ¡Eh, eh! Y esta pasita pasita Y aquí, para allá 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 Será muy difícil No llego de perdonar Tú me hiciste daño Tú viste conmigo Pero aunque me duela Te voy a olvidar ¡Cómo lo sé! ¡Eh! Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Juro que olvidaré Aunque llores sangre Juro que olvidaré Aunque llores sangre Juro que olvidaré Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Juro que olvidaré Así Así Para mi amor Y esa salida musical ¿Qué? De los muchachitos de oro Encantos De gote De sur Sur Y de marcha pasarele Y arriba y arriba Y palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Volvete! 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 Cintura cadera ¡Eso! Cintura cadera ¡Eh! ¡Eh! Cintura cadera ¡Eh! 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 ¡Encantos! PlasCK ¡Suscríbete al canal!